Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 What did you do? To be honest, you're a very friendly person. It's so funny. We have to make a difference. We're not trying to make a difference. We're not trying to make a difference. Do you want to play in VR? Yes, let's play in VR. Come on, we're still playing in VR. Lo people Chorella ¡Ah, aquí está! ¡Turella! ¡Un niño orejilla solo! ¡Oh, no! ¡ Sas esta! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No, ló. No entra en yo. No entra en el video. ¿Es un montón de carga ¿no? ¿T LA DOLLE German? ¿Es un montón de carga ¿no? ¿Eso es un montón de carga ¿no? ¿No? ¿Sá? ¿Debería el player ¿no? una pañita una lo que creo, Dio? 1 bebé, 2 bebé ¿y? 2 bebé ¿y? ¿y? ¿qué dices? pero el Michel más sabe con esto ¿y? ah 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 y y y no te voy a no 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 i ¡Suscríbete! 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 no o no me 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 no me a 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 En el agua Dos personas en el barrio Ah, mi control también se ha quedado ¿Estamos llegando? ¿Qué es eso? ¡Habé de ir! ¡Mendor, Mardoooo! ¡Habé de ir a zao! ¡Habé de ir a mi! ¡Habé de ir a la mano! un segundo estoy en un segundo ay 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 mi no 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 dude Wab 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.